Música ¿Qué voy a decir cuando se leí de cuarto? Voy a ser la mina más feliz del mundo, al fin chao matemática Es el sueldo mínimo, son 45 horas semanales, más un bono de población Además le vamos a entregar un informe La felicidad de fin es lo más triste Música Oye, al final todo es mañana, ¿cierto? Oye, puede te tocar un tan, no sé, por slayer en la micro, deja ahí a las viejitas locas Es que igual yo soy como de la idea de que si quería hacer algo, tenés que luchar por eso hasta el final No me imagina de, por allá, unos cabros culiados, igual que nosotros, y que estén escuchando nuestros temas Igual sé que a ti no te gusta usar el pelo corto, pero después te puedes buscar otro trabajo Muchas gracias por la venida Bueno, para mí el metal me salva, bueno El metal me salva mucho, bueno Música Música Música